El responsable del área municipal, con quien vamos a por lo menos a tener algunas palabritas de manera tal de integrar esto, porque el municipio es importante en todo esto, el municipio sigue trabajando en estas cuestiones, y bueno, aquí estamos, vamos a tener un ratitito, un segundo, con el señor Cabral, buen día Cabral, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero bien, acá feliz, vamos a ver, no, así, para allá por favor, ahí estamos. Feliz, viendo todo tu despliegue y esta articulación, ¿no? Entre, en plena campaña, entre dos, digamos, grupos que pretenden seguir, ustedes en el caso del municipio, y los otros que también, el centro de gestión a través de otra instancia política, quieren el municipio. Y eso habla demasiado bien de los dos, porque primero las palmas, ¿no? Sí, mira, la contienda política va por un lado, es lógico, es bueno, es el sentido democrático de poder decir, bueno, acá hay otra oferta, acá hay otra intención, pero para nosotros, para el gobierno de Armella, para los políticos reales de las palmas, y cuando digo los políticos reales, estoy incluyendo a los amigos que están en el centro de gestión, estoy incluyéndole a Alfredo Torre, a Enrique Torre, a Javier Galeano, nosotros estamos por las palmas, antes que por nuestro sector político, lógicamente, cada uno hace lo que puede para tratar de mantener lo que tiene o conseguir lo que está pretendiendo, pero para nosotros es importante que las palmas tengan el lugar natural, que es el futuro turístico, y nosotros estamos colaborando, por plena instrucción del Intendente Armella estamos colaborando y hemos colaborado siempre, con Javier, con Alfredo, con Enrique, nosotros creemos que primero está las palmas, está la gente, después vienen las otras apetencias que son lógicas. Sí, no, es natural, pero no deja de ser llamativo, por todos lados y no siempre hay, digamos, tenemos esta situación de no mezquindad, de colaborar y de pedir, que eso está bueno. Yo creo que eso es un hecho normal y natural que le caracteriza a Vicky Armella y a su equipo, y en el momento en que vemos que llega la época, esta época, de que la gente tiene que tener un lugar natural, un espacio verde, una cosa maravillosa como es el Moncholo, acá no puede existir ningún tipo de egoísmo de decir, no, porque estamos en campaña, no porque estamos a dos semanas de una elección y vamos a dejar porque esto está a cargo del centro de gestión, para nada, para nada, porque sería un hecho egoísta que no habla bien de la gente, nosotros somos parte de este pueblo, nosotros son nuestros compoblanos, nuestros vecinos, sí, adversarios políticos y circunstanciales, pero efectivamente estamos muy cerca de estos muchachos que yo nombré, vamos a colaborar, estamos colaborando, vamos a optimizar el lugar, esto está a cargo del centro de gestión, esto no, que no quepa ni una duda, ni nosotros queremos hacernos dueños, pero yo creo que unificando las posibilidades que ellos tienen con el Ejecutivo Provincial y acoplando con la intencionalidad del gobierno de Vicky Armella para darle a Las Palmas lo que Las Palmas necesita, y si colaboramos nosotros con los muchachos estos, con esta generación de políticos que entienden, que dialogan, que hablamos, sin ningún tipo de tapujo ni egoísmo, Las Palmas va a tener su lugar natural, y nosotros estamos en esa misión por orden de Vicky Armella y todo su equipo de gobierno, o sea, no tiene que sorprender, porque en momentos en que parecería que hay que taparle a Pulano, taparle a Megano, ponerle palo en las ruedas, no, nosotros estamos, no es esa la posición, que no de Valde hace el tiempo que está Armella en el poder, y bueno, pretendemos seguir en esta misión, Haciendo lo que hay que hacer. Haciendo, sí, sí, para frasear una frase que a mí no me encanta mucho, pero yo creo que colaborando como podemos, con la gente que tiene predisposición, con estos muchachos, a mí no me interesa el nivel político, yo soy, antes que nada, palmeño, y me interesa colaborar con otros palmeños de buena intención, como está demostrado, que lo hace Javier, que lo hace Elfrido, que lo hacen Vicky, que son prácticamente una nueva generación, que en algún momento tomarán la aposta, no sé si ahora o más tarde, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, y bueno, estamos contentos porque vemos que esto tiene atención, que esto tiene que brillar, esto tiene que ser bueno, no le envidiamos nada, nada. Eso es bueno para todos. Sí, sí, yo creo que el egoísmo no suma, no construye. En un pueblo como el nuestro, lo que tenemos que hacer es aunar criterios, aunar esfuerzos y darle a nuestro pueblo y a nuestro departamento los lugares naturales, naturales que nosotros tenemos, no estamos ni fabricando nada, estamos optimizando los lugares naturales. Esta maravilla que vos podés observar, que venís de otra, de otros lugares, que conocés muchas cosas, podés manifestar realmente lo que significa este lugar natural. Entonces optimizar esto es algo muy, muy importante para nosotros. ¿Qué consiste el operativo del Gafián? El operativo de hoy consiste en toda condición en la playa de estacionamiento que nosotros tenemos pensado, que alberga aproximadamente 2.000 vehículos, sacar un poco el reculado sería de la playa y hacer la partización completa de todo el pleno, eso en primera instancia. Y estamos hablando con los muchachos a ver si la iluminación se va a poder restaurar a partir de que hay que cambiar algunos posibles. Y bueno, eso estaremos coordinando en el día de hoy a ver cómo hacemos. Y bueno, después está el pedido siempre a los vecinos de que el que viene, se acerca, pueda cuidar, que no destruya, que esto es un hermoso lugar. Que no tiren basura en el camino de acceso. Eso, bueno, ahora vamos a recomponer el camino de acceso y a partir de ahora también ya se va a empezar a regar todos los días el acceso para que no haya peligro, dejarle, gracias a Dios tenemos la máquina adquirida por el gobierno de Armella que sirve, como vos podés estar observando, sirve para hacer las cosas bien hechas, para hacer bien los trabajos que pretendemos. Entonces, yo creo que uniendo esfuerzos, consensuando las ideas, siguiendo las pautas de los que son responsables de este lugar como el centro de gestión y nosotros dándole el apoyo logístico en personal, en máquinas, en todo, porque acá estamos colaborando realmente para que esto sea lindo, esto tiene que estar bien y tiene que estar bien a disposición de la gente del departamento de Bermeja y hecho por Paul Meintesen. Hecho local. Gracias Luis, muchísimas gracias y bueno, estamos ahí para, bueno, llevar un poquitito a la gente las cosas que se hacen, ¿no? Porque por ahí se quejan de que no se hacen cosas y sin embargo a mí me consta de que sí se hacen. Y eso es lo bueno de poder comunicarse. Sí, 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 pero bueno, eso es parte de la vida, 20 más un accidente que un hecho de buena predisposición. Pero nosotros no nos detenemos a ver ni a la detracción del gobierno, ni tampoco a manifestar y todo el día buscar el dulce leche, porque las dos cosas no hacen bien a la convivencia comunitaria. Yo creo que lo único que hacen bien es dejar el sello de las obras, de los pequeños trabajos, tampoco estoy hablando de grandes cosas, pero sí ir colaborando. Y cuando hay un palmeño que tiene una idea, nosotros colaboramos. No importa el partido que sea, no importa la época en que estamos. Esto es para las palmas. Esto no es para que yo, ni el otro sector, ni tal o cual persona lo disfrute en particular. Esto es para todos. Así que yo te agradezco mucho por la disposición de venir a tomar esto, a poder contar que hay cosas que lo hacemos bien. Sí, una cosita importante que me gustaría que lo agrade también a todo el personal. El otro día charlando con el Intendente, le pedimos una manito para el almuerzo que se hizo el fin de semana pasado. Y la verdad que han hecho, bueno, el Intendente se comprometió y ha cumplido congresos y un montón de cosas. Y el municipio trabajó muchísimo ahí, ¿no? Haciendo una playa de accionamiento, en fin, trayendo cosas. La verdad que eso es bueno. Cuando hay una iniciativa, como dijiste hace un rato, que el gobierno apoya. Sí, sí, es que estamos en eso, porque justamente este muchacho Vázquez ha hecho un lugar precioso, recuperó un lugar casi como histórico, con un monumento incluso adentro. Y siempre que haya iniciativa así, no importa quién sea la iniciativa, vamos a nosotros estar colaborando. Porque esas son las pautas y el manejo que tiene Armeria. Así, ni una gota de egoísmo, ni nada, ni mezquindad, es lo mismo en todos los barrios donde hay un grupo. No importa quién sea, que tiene intencionalidad de mejorar, de merecer su parque o su barrio. Y nosotros vamos a estar con todo lo que podemos hacer. No sé si es mucho o es poco, pero hay voluntad. Y eso ya suma, suma. Toda la gente de buena voluntad, con ideas, suma. Nosotros estamos abiertos, siempre lo hemos estado. El ejemplo está porque estamos. Entonces, esto tiene que estar bien para la gente. Y lógicamente, nuevamente, yo te agradezco porque sé que eres una persona observadora, seria, responsable en tus opiniones. Y para nosotros tiene muchos valores. La responsabilidad en las opiniones. De decir, lo que está mal, está mal. Y lo que está más o menos, está más o menos. Y lo que está bien, está bien. Para nosotros no queremos el dulce de leche. Queremos la realidad nomás. Así que, muchas gracias a vos por tu voluntad, tu predisposición permanente. Gracias, Luis. Y bueno, a seguir laburando. Gracias. Bueno, aquí estamos. Cerramos esta nota con este operativo muy lindo. Donde ya los muchachos están en el momento de descanso ahora. Falta nada más que esta parte. Para terminar de limpiar todo lo que es el predio, que es bastante grande. Y todo un grupo importante de gente trabajando aquí con la gente de la municipalidad. Te repito, ahora está en un momentito de descanso. Y falta nada más recantando las máquinas también. Falta nada más que esta parte y estaría concluido. Gracias. 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 Gracias.